Actívate, motivate si quiero un poco de dos, quiero un muro, quiero un poco de dos, quiero un muro, hoy quiero que te decidas Actívate, motivate si quiero un poco de dos, hoy quiero que te decidas, avísame Si quieres que te busque y por supuesto, hoy tendrás lo que me pidas Tengo el presupuesto pa' la semana, solo vi de lo que yo lo proyecto Tengo un pana que se lleva a tu hermana, a lo que yo te lo inyecto Actívate, motivate si quiero un poco de dos, hoy quiero que te decidas, avísame Si quieres que te busque y por supuesto, hoy tendrás lo que me pidas Ey bebé, dime que tú vas a hacer, suéltate, motivate Ay mami, si tú quieras, que a mí me encanta tu guillajera Si tú quieres nos vamos on the ground, bien duro y agresivo Yo sé que tú eres de las que le gusta el castigo, matamos el tiempo Pero te digo que tú solamente si me activo So actívate, motivate si quiero un poco de dos, hoy quiero que te decidas, avísame Si quieres que te busque y por supuesto, hoy tendrás lo que me pidas Tengo el presupuesto pa' la semana, solo vi de lo que yo lo proyecto Tengo un pana que se lleva a tu hermana, a lo que yo te lo inyecto So actívate, motivame, suéltate y agárrame, en la cama matame, sin duda la pasará bien Tengo lo que pide, no te más, un vaquí aguanta, los trivetricitos frescos, las ganas son tantas Y no te quites, tengo que pa' la semana, soy un duro, te lo emburro y nos vemos mañana Tú tranquila, dos tequilas, voy a darte con ganas, te garantiza, pregúntaselo a tu hermana Hoy corres con suerte y verás, me voy en guira, chequeando la movida a ver si en verdad te tiras Conmigo la marroma, ya sé que no es broma, cuando paso te asomas, vámonos y toma, toma, toma So actívate, motivate si quieres un poco de esto, hoy quiero que te decidas, avísame Si quieres que te busque y por supuesto, hoy tendrás lo que me pidas Tengo el presupuesto pa' la semana, solo vive lo que yo lo proyecto Tengo un pana que se lleva a tu hermana, a lo que yo te lo inyecto So actívate, motivate si quieres un poco de esto, hoy quiero que te decidas, avísame Si quieres que te busque y por supuesto, hoy tendrás lo que me pidas Motívate, motivate si quieres un poco de esto, quiero un puré, quiero un puré, quiero un poco de esto, quiero un puré Hoy quiero que te decidas, aquel matando a la rica, ya tú sabes Directamente de la rica de entretenimiento, papi Millones récord, let's tell, jambole, hi, el verde a cerro, gimmick, oh my, prima baba why, y balí, tú sabes mami Dame un call, activa ti ti, pa' que tú puedas como yo te lo inyecto, mucha calidad Dé tamo ir